Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Hoy la 4T, hoy el presidente no se la perdonaron a estos jueces, varios jueces que han tomado decisiones mucho, muy cuestionables, no sólo en contra de la Cuarta Transformación, sino en contra del país, en contra de la seguridad y a favor también de la impunidad. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un juez libere a las personas, varias de ellas que fueron detenidos con media tonelada de sustancias después de un enfrentamiento con la Marina? Bueno, esto sucedió y esto se denunció el día de hoy desde Palacio Nacional y por si fuera poco también siguen tomando decisiones y fallando en contra de esta reforma que suma la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. De esto vamos a platicar el día de hoy porque es increíble lo que estamos viendo en el Poder Judicial y esto evidentemente complica, complica el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional y en general de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Si les gusta el video les invito que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con una declaración que toma mucha vigencia, que fue un mensaje que dio en el 2021 a mediados del año pasado el titular de la Marina, Rafael Ojeda, en una de las conferencias que tuvo ahí en participación en Palacio Nacional. Y es que el titular de la Marina hablaba de la situación que se vive con el Poder Judicial de la Federación, en donde parece y dijo en aquel momento, pareciera que los enemigos, los enemigos de la Marina, los enemigos de la estrategia, de la seguridad y del Estado mexicano están ahí en el Poder Judicial de la Federación. Esto fue lo que comentó Rafael Ojeda, que toma muchísima vigencia con lo que vamos a comentar y platicar el día de hoy. Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, pues las ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo porque si no se nos van. Hay muchos casos que hasta apenas nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, ¿no? Y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos. Pues eso es a lo que se refería el titular de la Marina hace ya un poco más de un año sobre este tema legal, sobre cómo la Marina termina deteniendo a estas personas, a los traficantes sobre todo, y cómo estos terminan siendo liberados por el Poder Judicial de la Federación, por los jueces que no ayudan. Y así les dijo también, como si fueran el enemigo, el enemigo que está en casa. Aunque después matizó sus declaraciones Rafael Ojeda, ahí sacó esto, sacó a relucir la frustración que se da porque es lógico, ¿no? El esfuerzo que se hace para detener a estas personas para que les terminen sacando con la mano en la cintura. Y eso es justamente lo que se denunció el día de hoy, una decisión de un juez que va en este sentido, sobre todo tomando en cuenta que se pusieron en riesgo la vida de varios marinos para hacer esta detención. Hoy se reveló desde Palacio Nacional que un juez ordenó liberar a dos presuntos responsables por tráfico de sustancias que habrían sido detenidos por la Marina en Oaxaca. ¿Esto por qué? Porque estaban en el lado equivocado, en una línea, en el mapa geográfico. Vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, sobre este tema del juez que libera a estos detenidos y que, bueno, todo esto trae incluso un enfrentamiento con elementos de la Marina. No obstante todo este trabajo que se realiza en el mar, desafortunadamente una de las últimas operaciones que se llevó a cabo en Huatulco, en Oaxaca, un juez, el juez Álvaro Niño Cruz, juez especializado en el sistema penal acusatorio, en funciones de juez de control, ordenó la inmediata, libertad de dos personas que fueron detenidas por la Secretaría de Marina. Estos sujetos traían 600 kilogramos y además realizaron diferentes agresiones al personal naval y fueron finalmente asegurados. Sin embargo, el juez Álvaro Niño Cruz calificó de ilegal la detención, argumentando que esta operación aconteció fuera de la zona económica exclusiva, en donde supuestamente la Armada de México, es decir, la Secretaría de la Marina, no cuenta con facultades legales. Por tal motivo decretó la inmediata libertad de los detenidos. La Fiscalía General de la República va a apelar esta determinación de este juez. Siguiente. Pero aquí lo grave, realizaron o trataron de realizar disparos en contra de la aeronave que estaba haciendo las operaciones por parte de la Secretaría de la Marina y efectuaron movimientos zigzagueantes y soltaron una lona con la intención de enredarla en el fuselaje de la aeronave, es decir, atentaron contra la propia aeronave para tratar de causarle un daño, una afectación y que no pudiera continuar con su operación. No obstante, todos estos elementos el juez decretó de ilegal la detención y los puso en libertad. Aquí ya nada más faltaba que el juez le regresara los 600 kilogramos. Que estaban llevando, que estaban tratando de traer a nuestro país. Entonces, esto es lo que se revela el día de hoy. La Marina se encuentra con esta embarcación fuera de la zona económica. Ese es el argumento. ¿Cuál es la zona económica exclusiva en el mar? Que es bueno, básicamente la zona en donde México tiene esta facultad, ¿no? de, pues, digamos, nuestras aguas territoriales, que son las que nos corresponden y las que son vigiladas también por la Secretaría de la Marina. Entiendo yo que esto se habría registrado aquí en la parte de azul más claro, que es ya el mar territorial. Y con esto, dice y argumenta el juez, la Secretaría de Marina no tenía la facultad. Ahora, como lo menciona Ricardo Mejía Verdeja, también con información que se da a conocer por la Secretaría de Seguridad, se refiere que, bueno, una vez que se encuentran esta embarcación, fue un helicóptero que empieza también a señalarlos para que se vayan deteniendo. Cuando ellos se dan cuenta que ya son encontrados, identificados por la Marina, empiezan a tratar de hacer acciones de evasión en estos movimientos zigzagueantes, empiezan a tirar bultos al mar, incluso amagan con disparos a los elementos que iban en este helicóptero, los cuales respondieron también hacia los motores para tratar de detener esta embarcación. Se dio este enfrentamiento, luego tiran la lona al cielo para tratar de, pues, dañar a esta aeronave, que es la que los estaba persiguiendo. Y finalmente, después de todo esto, se logra ya la detención, que es lo que finalmente se reporta. Sin embargo, se da su posterior liberación, lo cual, pues, es lo que ya causa esta indignación, esta molestia, esta preocupación. Y ahí está, lo acabamos de escuchar, lo que decía hace un año el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, imagínense lo que dijo y lo que pensó una vez que recibió esta noticia de que el juez liberó a estas personas que iban en esta embarcación. ¿Por qué? Porque no los detuvieron, digamos, del lado correcto del mapa. Ahora, el argumento de la Secretaría también de Seguridad y de la Fiscalía que van a apelar esta decisión es que hay acuerdos internacionales. Y en estos acuerdos internacionales se establece la facultad de las autoridades de los diferentes países para hacer estas detenciones en estas aguas, pues, territoriales, ya que no dependen en estas zonas exclusivas como se establecen en el mapa. Y con esto también se justifica y se valida la detención de estas personas que estaban en esta actividad. O sea, tanto así que ahí estaban los paquetes y como le dice el subsecretario, digo, caray, ya nada más faltaba que se los regresaran, porque eso también es lo que pudiera implicar esta decisión que está tomando el juez en donde, pues, los libera totalmente de todo esto y ni siquiera considera las agresiones hacia los marinos. Ahora, los marinos han tomado un papel mucho, muy relevante en esta estrategia de seguridad en este aseguramiento de sustancias justamente en los mares de nuestro país, lo que se ha reportado, lo que se dio a conocer. Y tenemos una tabla que también presentó Mejía Verdeja el día de hoy, en donde se han decomisado 26 mil kilogramos. Imagínense, 26 mil kilogramos en este 2022 en las aguas, en los mares de México. Además, 67 mil litros de combustible en esta también estrategia de importación ilegal de gasolinas. En estos dos rubros la Marina se ha ocupado mucho, pero, pues, sí, si no tienen ayuda del Poder Judicial de la Federación, pues, se hace más complicado este trabajo. No significa, pues, que la Marina se vaya a echar para atrás, pero sí lo dificulta, sí lo complica y, sobre todo, permite que quienes son responsables de estos hechos regresen a las calles, o en este caso regresen al mar, y vuelvan a hacer exactamente lo mismo. Y ahora con este beneficio adicional que les da el juez de que si los agarra de ese otro lado del mapa, entonces van a salir libres en automático. Por eso es que se está buscando echar atrás esta decisión y por eso también el extrañamiento hoy desde Palacio Nacional. Ahora, no fue el único, porque no es la única decisión que también está provocando estas reacciones. Lo que se ha dado a conocer en estos últimos días fue otra decisión que se dio por parte de una juez en Guanajuato, el estado panista de Diego Sinué, y no solo eso, sino en Irapuato, una zona, una región del estado mucho, mucho, muy golpeado por la violencia. Y es que una juez de Irapuato frenó el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Esto tras la promoción de 72 amparos. La mayoría de organizaciones como Fuerza Ciudadana, Uniendo Caminos, Unión Cívica, Un País, México Haciendo Ciudadanía, Neurona Ciudadana y otras tantas más que aparecen en esta lista. Muchísimas ONGs, pero ONGs mucho, muy pequeñas, incluso regionales, estatales, en donde, bueno, pues fueron asesoradas, ya sabemos, por Claudio X. Luis González, y utiliza a estos personajes para presentar estos amparos y de esta manera conseguir el apoyo de los jueces. Ahora, en esto se dio también una situación bastante extraña, porque en primer lugar se presentan estos amparos, se presenta esta solicitud hacia el juez, bueno, una jueza. En este caso la jueza presenta una suspensión temporal, que es lo que hemos visto en otras ocasiones. Sin embargo, después de esta suspensión temporal, el gobierno federal presenta la apelación. Se van a un tribunal colegiado, que es la instancia superior, y el tribunal colegiado dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué, jueza? Estás mal. No puedes suspender el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, sobre todo porque estamos hablando del bienestar de los mexicanos en un tema tan sensible como es la seguridad. Y echan para atrás su decisión. Después de esta decisión, nuevamente la jueza en Irapuato insiste en su postura y ahora concede una suspensión definitiva, con todo y lo que dijo la instancia superior, que fue el tribunal colegiado en donde son tres personas que finalmente terminan validando esta decisión. No la quiso hacer caso la jueza al tribunal colegiado y ahora, pues, está suspendida. Esta iniciativa. Justamente por este tema, hoy aparece este caso también en Palacio Nacional, porque, bueno, aquí ya revela que haya esta intencionalidad. Ya no solo legal, sino hay algo más. Hay intereses, sabemos muy bien políticos y económicos que están metidos detrás de esto, y sobre todo detrás de las decisiones de esta jueza. Esto mencionó el subsecretario sobre esta decisión de la jueza. No, no, más bien el presidente López Obrador sobre la decisión de frenar esta guardia. No, con Mejía Verdeja, vamos con Mejía Verdeja. Disculpen la confusión. Esto dijo el subsecretario. También continuando con actuaciones de juzgadores federales que ponen en riesgo la seguridad, está el caso de la juez Carla María Macías Lobera, del juzgado noveno de Distrito del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, quien en un primer momento había suspendido provisionalmente el decreto que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue una reforma del poder legislativo. Esta juez se excede en sus facultades porque plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución política en términos del artículo 105 de la Constitución sólo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Y esta juez en un primer momento decretó la suspensión de un decreto emanado del poder legislativo. Pues bien, esta resolución fue impugnada ante un tribunal colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional. Siguiente. La siguiente lámina, por favor. Bueno, no obstante que fue revocada esta suspensión, la juez dictó una nueva resolución, en este caso estableciendo la suspensión definitiva del decreto que transfiere administrativa y operativamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta resolución, a todas luces inconstitucional, ya fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo Federal porque se excede la juez y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión. Sí lo queremos hacer del dominio público porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y además esta jueza se está excediendo en sus facultades. Tenemos confianza en que el tribunal colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta juez, pero sí se considera que son parte de las acciones que generan impunidad en el país. Y cómo no, sobre todo porque estamos hablando de que en esta decisión de la jueza, que ya fue rechazada por una instancia superior, se insiste también en un argumento legal que evidentemente pues no es válido como ella presume. Por ejemplo, los magistrados del tribunal colegiado, este que le rebotó la suspensión, señalaron que los reclamantes en estas ONGs, particularmente su titular o el que presentó este amparo, Ángel Castro Gómez, este activista, no tenía el interés jurídico legítimo y que además podría haber una afectación al orden público, lo cual afectaría las labores de autoridades en combate a estos grupos, sobre todo pues el combate a la inseguridad. Fue el argumento del tribunal colegiado. Sin embargo, la jueza mantuvo la suspensión ahora definitiva, señalando que sí había interés legítimo, pues el quejoso aduce que esta sujeción al mando militar inhibe el ejercicio de derechos esenciales en una democracia como la libertad personal o la privacidad de las comunicaciones. Entonces, eso es lo que dice el reclamante y dice la jueza, ah, pues sí, es que nos van a intervenir, es que va a desaparecer la democracia, ahí va la suspensión definitiva. Imagínense nada más, esos fueron los argumentos que validó la jueza, que también son pues bastante, bastante cuestionables, que son pues más bien argumentos políticos que otra cosa. Se entendería si estuviéramos escuchando a Marco Cortés, si estuviéramos escuchando a Dante Delgado, pero no, es una jueza que valida esta suspensión que ahora se tiene que pelear en instancias superiores y que con esta suspensión no puede seguir el proceso de traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, se tiene que suspender tanto en la parte administrativa como en la parte humana y la parte material, no se puede avanzar hasta que no quede resuelto ya por una instancia superior. Y mientras, en el estado de Guanajuato siguen las cosas mucho, muy complicadas. En las últimas horas se da otra tragedia, otra situación en un bar similar a la que se ha reportado en ocasiones anteriores. Ahora se habla que fueron nueve personas quienes perdieron la vida allá en un bar en Guanajuato. Se repite la historia una y otra vez en el mismo estado en donde está esta jueza, en una ciudad en donde también hay grandes problemas, como es Irapuato, y aún así impulsan estas decisiones contrarias. Además, también lo que se reportó en esta semana es una serie de quemas de vehículos que se dieron allá en el estado de Guanajuato tras la detención del hermano del marro. Esto que fue anunciado también en el transcurso de estos últimos días allá en Palacio Nacional, bueno, también se dieron estas reacciones. Y las investigaciones van avanzando porque de los hechos anteriores que hemos hablado en los bares allá en Guanajuato se han realizado varias detenciones, con el trabajo también, el apoyo de las Fuerzas Armadas de este país. Entonces, ahí están también, pues, la situación real que está enfrentando un estado como es Guanajuato, en donde no solo los jueces, sino también los diputados, el gobierno, todos están en contra de que las Fuerzas Armadas estén realizando labores de seguridad. Es increíble. Yo no sé qué es lo que quieren estos personajes para Guanajuato. Oye, el presidente habló también sobre esto, sobre los jueces, estas decisiones, y sobre todo el daño que hacen en un tema tan importante como es este de la seguridad. Esto mencionó el presidente Obrador. En este caso de las dos decisiones de jueces, la juez que concede un amparo para que no participe la Guardia Nacional en Guanajuato, de Irapuato. ¿Quieren saber cómo estuvo Guanajuato ayer en violencia? Ahí es donde votaron para que el Ejército, la Defensa y la Guardia no participen en materia de seguridad. 64 municipios en el país. Vienen a Guanajuato. 14. 22 por ciento. Y acaban de votar de que no participe ni el Ejército, ni Marina, ni la Guardia Nacional. Y como si van a participar, porque una cosa son los jefes políticos de ultraderecha, y otra cosa es el pueblo de Guanajuato, ni modo que lo dejemos en estado de indefensión. Pero no solo no votaron a favor de que participe el Ejército y Marina y la Guardia Nacional, no, ahora concediendo amparos para que no actúen, además sin facultades de la juez. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se protege a estos jueces? Porque de tiempo atrás se crearon partidos, grupos al interior del Poder Judicial. Entonces, son jueces protegidos por magistrados o por ministros. Entonces, recurren a la excusa de la autonomía del juez. Y nos pasan estas cosas. Pues así también la opinión del presidente sobre estos temas, ¿no? Sobre esta situación que se vive en el Poder Judicial de la Federación, algo que no se ha querido resolver, que Arturo Saldívar no ha tenido la fuerza, no ha tenido la capacidad, la inteligencia. No sé, lo que ustedes quieran, finalmente no se ha avanzado como se esperaba en el Poder Judicial de la Federación, siguen dándose todas estas influencias por grupos políticos, grupos económicos, en las decisiones de los jueces, blindados con esta autonomía. Y, bueno, pues ahí están los efectos que se tienen en el país. Ahora, pues, ¿qué es lo que sucede también en Guanajuato? El gobernador no quiere, no le gusta hablar de estos temas. Sabe que ese es el punto débil, muy débil en su gobierno. Y lo que más bien empieza a quejarse es de que Guanajuato se va a quedar con muy poco presupuesto, empieza ya a pelear por el dinero. Lo que dijo en estas últimas horas es que le va a ir mal a Guanajuato dentro del presupuesto que asignará la federación, ya que, de acuerdo con el gobernador, habrá un recorte de 30 mil millones de pesos en comparación a lo que se dio en el gobierno anterior de Guanajuato. No es de un año para otro, pero la idea es hacer el escándalo más grande. La idea es, finalmente, que ante esta realidad, difícil realidad que hay en el Estado, se le eche la culpa al presidente Obrador. ¿Por qué no hay seguridad? Por culpa del presidente. ¿Por qué no hay economía? Por culpa del presidente. ¿Por qué no tenemos presupuesto? Por culpa de Palacio Nacional. Y de esta manera, también, tratar de confundir a la gente, mantener la votación en Guanajuato, responsabilizando de todo lo malo al gobierno federal, mientras que allá en el Estado no se mueve absolutamente nada en la dirección correcta. Y vaya, no hemos hablado del fiscal, que es un tema que ya también ha mencionado el presidente, por citar otro ejemplo, de lo mal que van las cosas en este asunto de la seguridad y que parece que no le ocupa y no le preocupa. Ni a Diego Sinué, ni a los panistas del Yunque, que tienen el control en la entidad. Pero bueno, así las cosas. Ahí están ya también estos datos sobre los jueces, en este tema también tan relevante. Y, ¿cómo lo dice el presidente? Bueno, ellos van a seguir. La 4T va a seguir avanzando a pesar, a pesar de que los jueces estén poniendo estas piedras en el camino. Y ni se diga, me queda claro también la Marina, seguirá cumpliendo su responsabilidad, aún así y a pesar de que los jueces liberen a las personas, que les cuesta mucho trabajo también detenerlas, incluso arriesgando la vida de los marinos. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like. Les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.